Música 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 Tengo una sonrisa para regalarme, tengo vida y casi amor, y tengo todo el tiempo que me di sin vivir en el sol. Tengo historias que quiero compartir, escondidas que vivo, no quiero dejar nada con sentir, como siempre quiero en el sol. Tengo una sonrisa para regalarme, tengo vida y casi amor. Gracias. 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 Gracias.